¿Por dónde voy a empezar? La gente se siente literalmente perdida. Ya sabemos que hemos subido unos kilos porque en el caso de los hombres se nota en el cinturón, en el caso de las mujeres en las tallas también. Todos lados. Y aquí el objetivo es generar hábitos sostenidos en el tiempo. Diciembre y Enero El año 2020 fue un año muy complicado, donde de alguna forma no mucha gente se cuidó, entonces tienes cargando la pandemia y luego el Guadalupe. También me interesa mucho eso. ¿Qué pasa con nuestra mente? Que durante todo el año tratas de cuidarte y luego en diciembre dices, ay, a las fiestas, se acaba el mundo. Y bueno, casi se acabó el mundo. Exacto, estuvimos así. Pero esta parte psicológica que mencionas es súper importante. Es muy fácil salirte de tu rutina y empezar a entrar en este círculo vicioso, romper el círculo virtuoso que en algún momento pudiste haber logrado, ¿no? O sea, el salirte de eso es un reto psicológico. Es como decir, a ver, ¿por dónde voy a empezar? La gente se siente literalmente perdida. Por eso a veces nos buscan los nutriólogos y dicen, ayúdame a ponerle orden a mi dieta. Ya no sé ni qué comer, porque voy picando, porque tengo compromisos. Y justamente para fin de año empiezan los compromisos de cenas, desayunos, comidas, que pues hoy por la pandemia están más limitados. Pero de todas formas, son momentos de mucho apapacho, de estar con gente que quieres. Entonces automáticamente tu mente se relaja. Empieza como decir, bueno, hoy no pasa nada. Bueno, pues mañana tampoco. Y ya de ahí, literal, como orden tubugal, te vas, te sigues. Y son comidas que pues rara vez son como muy balanceadas en cuestión de calorías, saludables. Pues no, la gente quiere apapacharse y quiere comer cosas que les guste, que disfruten, muchos dulces, alcohol. Porque hay una cosa también de dos temas específicos. No importa, luego los recupero. Entonces tus 6, 7, 8 kilos que subiste, luego estás 6 meses para bajarlos, ¿no? Pero también está el tema de la corrida del carbohidrato. Que mucha gente de repente me pregunta, y seguramente a ti más que a mí, es, yo digo, bueno, empiezo el 12, el 15 de diciembre a comer carbohidratos y como, no sé, vamos a inventar panes, turrones y demás. Y tu mente se empieza a saciar de tanto carbohidrato y azúcar que luego cuesta sacarlo. Es como un círculo destructivo. Y ¿sabes qué pasa? Hay cuestiones fisiológicas. A mayor consumo de carbohidratos, empiezas a descompensar tu insulina. La insulina es una hormona que regula la absorción o el utilizar esos carbohidratos como fuente de energía. Si además le sumas un sedentarismo, es decir, esa energía no la estás usando, hay una descompensación brutal. Y es donde se empiezan a generar ya físicamente, pues, antojos dulces. Y te enganchas. Porque la insulina anda como loquita, pidiéndole al cerebro energía. Y entonces puedes caer en un cuadro de resistencia a la insulina. Sí. Porque ganaste grasa, la grasa, el tejido adiposo, crea o bueno, se forma ahí una hormona que es la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, también está alterada si empiezas a ganar grasa. Entonces, ya físicamente la gente te dice, de verdad no puedo. O sea, yo puedo tener toda la fuerza de voluntad, pero mi cuerpo me lo pide. Entonces, tienes que hacer unas estrategias ya más puntuales para romper ese círculo vicioso. Ahora, si es muy difícil, ya vienes cargando muchos kilos, lograr un equilibrio entre leptina, grelina, que es la hormona del hambre, y tu insulina. Pero, a ver, toda la gente que nos está viendo, ¿a quién no le gusta el carbohidrato? Exacto. Y sobre todo si es grasoso, llenado de azúcar y demás. Pero, necesitamos compensar esto. Sabemos que diciembre va a ser muy complicado ponerte a dieta y más complicado moverte. Exacto, eso. Moverte. Sí, ese es el reto. Fíjate, empiezas a caer. Me desvelé porque tuve una cena. Entonces, ya te despiertas tarde, ya no tienes la energía, porque además comiste medio mal, tu digestión se altera. Entonces, de repente dices, ay, como que traigo un malestar estomacal que no tengo la fuerza para ponerme a hacer ejercicio. Y entonces, ya dejaste pasar un día, dos días, y luego ya automáticamente este desequilibrio hormonal, pues ya no hay debo sacar la energía para que realmente te pongas a hacer ejercicio. Por ejemplo, la gente no sabe que toda la adiposidad, nosotros tenemos aquí la pancita, o en la parte que tenga el glúteo femoral, tiene que ver con un conjunto de hormonas que dan vuelta y dicen, ay, tengo grasa. O sea, pues el conjunto de grasa es un conjunto de hormonas. Entonces, cuanto más va subiendo, más el adiposito sube, se empiezan a desregular ciertas hormonas. Ahora, eso provoca una inflamación. Quiero hablar de eso porque hay una inflamación, o sea, que no tiene que ver con verte gordo o no verte gordo. Es mucho más profundo que eso. Exacto. O sea, realmente la célula, perdón, la célula que está inflamada, pues empieza a descompensar todo, todas las señales que también le llegan al cerebro. El cerebro empieza a producir una cascada también de estas sustancias proinflamatorias. Entonces, esta inflamación se puede traducir como una retención de líquidos. O sea, cuando tú haces una prueba en el consultorio donde se mide agua corporal, puedes detectar perfectamente si una persona está inflamada porque existe un líquido entre células, ese líquido que es difícil sacar porque está descompensado el metabolismo. Es parte de esta inflamación. Entonces, necesitas mandarle una señal correcta. Y de verdad, la primera regla es sí moverte porque el ejercicio empieza automáticamente a reducir esa inflamación. Entonces, lo que buscamos todos es movernos, activar esas células, que se empiece a desinflamar el cuerpo. Y ¿sabes qué pasa? El cuerpo solito también te empieza a pedir cosas sanas. ¿Sí o no? Cuando empiezas a hacer ejercicio, pues de repente ya no es que desayunes hot cakes, desayunas mejor un omelete, claras o con verduritas. Y empiezas a entrar otra vez en este balance, en este equilibrio. Ahora, estamos en principio de año. Ya sabemos que hemos subido unos kilos porque en el caso de los hombres se nota en el cinturón, en el caso de las mujeres en las tallas también. Todos lados. Y es complicado porque, de verdad, hablando en serio, la pandemia, yo tengo mucha gente que llega conmigo y me cuenta sus historias y me dicen, yo en la pandemia subí 8 kilos, yo 10, yo 20, yo 15. Y dices, ¿cómo? Digo, fueron muchos meses, o sea, 6 meses, 7 meses, pero ¿cómo no te diste cuenta que estabas subiendo 10 kilos? A ver, yo a todos se los digo hoy, o sea, en los primeros 2, 3 kilos se tienen que poner manos a la obra. Porque son los que se empiezan a convertir en 5, 8 y de pronto 10, como dices. Sí, sí, sí. Y es más difícil revertir esos 10 kilos a revertir esos 2, 3 kilos. Porque los 2, 3 kilos significa que rompiste tu rutina saludable que traías. Entonces, algo es más fácil rescatar otra vez esos hábitos saludables. En cambio, cuando ya son 10, significa que por el tiempo que pasó de ganancia, pues ese mismo tiempo rompiste hábitos. Claro. Y mira, se dice que son 21 días el regresar o el volver a ganar un hábito saludable. Entonces, pues sí, si ya pasaron más de 21 días, pues significa que tienes que revertir muchos otros hábitos. O sea, volverlos a regresar así a su camino del bien. Entonces, no dejen pasar más tiempo. Es ya en el momento en que ustedes notan esos 2, 3 kilos. Ahora, estamos en una fecha donde la gente quiere un cambio rápido. Si tú durante 26 días engordaste, vamos a poner 8 kilos, que es un chorro, ¿no? 8 kilos. No intentes bajar, o sea, en una semana, en dos semanas tus 8 kilos, ¿no? O si ya arrastrabas unos 20 kilos o 10 kilos, no los intentes bajar en 3 días. Ahora, en estas fechas, que es la fecha del propósito, donde el propósito número uno siempre es bajar de peso, cuando te formen el gimnasio. Justamente, buscar un cambio rápido, haciendo cosas extremas, no estás creando hábito. O sea, el hábito tiene que ser sostenido en el tiempo. O sea, tú tienes que buscar un cambio que sí puedas mantener por más de 20 días, por más de 30 días, un mes. Entonces, es ahí el reto, porque tú puedes, si tienes ya la disciplina de llevar un ayuno, de tener low carb en tu día a día, pero a gente que está saliendo de un exceso de carbohidratos, quitárselos de un jalón, le va a durar tal vez sí 3 semanas y se va a sentir súper bien. Pero después, al primero otra vez se va a enganchar, volver a esta cascada de insulina y demás. O sea, tiene que ser más sostenido. Tienes que buscar un plan de alimentación que sea capaz de que tú lo puedas llevar a cabo por más de 3 meses. O sea, hacer estrategias, por eso lo ideal es personalizar los planes. La gran crítica de la gente que ha subido de peso hacia los que nos dedicamos a alguna forma al fitness o al cuidado personal es, yo no quiero vivir como tú porque tú no comes rico, porque tú no tienes vida. Y es un tema ese, es un tema porque siempre te dicen, ah, yo nunca podría estar como tú porque yo no tendría vida y no me tomaría unos chupes y cosa que es errónea. Exacto. El tema de hacer un plan de alimentación no es restringir todos los grupos de alimentos. O sea, de repente puedes tomarte un alcohol, no pasa nada. Exacto. Porque no quiero que la gente piense, tengo que restringir todo. No. No, porque si no, a ver, es una dieta que está destinada al fracaso. En la primera oportunidad la vas a romper y entonces te va a valer. Y te va a costar más trabajo volver porque tu memoria te va a decir, ay, sufrí muchísimo, yo a eso no le voy a entrar. Y luego cuando estés otra vez al borde de la desesperación, no, bueno, sí, lo voy a hacer tres días, ¿no? Y lo haces. Y otra vez vuelves a entrar en estos como que pequeños cambios, pero drásticos, que no te están generando hábitos. Y aquí el objetivo es generar hábitos sostenidos en el tiempo. A verdad, mi estrategia, rápidas ahorita mismo empezar a hacer en este momento por cuatro o cinco estrategias que te funcionen a ti con tus pacientes. Yo a todos les digo, planeen. O sea, así como cuando de repente tienes una junta con tu jefe, un evento, lo planeas en tu agenda y estás de tal a tal hora. Tienes que planear tu día, ¿qué viene? Tengo una cena, tengo un desayuno, tengo un compromiso donde no tengo control de lo que voy a comer porque no sé qué van a dar. Pues ese día compensas en tus otras dos comidas. O sea, es como planear compensando. Es decir, si vas a tener una cena que tal vez te van a dar pasta y postre y vas a tomar, pues no desayunas hot cakes. Desayunas proteína, huevo con verduras, no te ahorras el pan. Siempre los nutriólogos decimos que los panes son como estos equivalentes al alcohol. Porque todo el mundo me pregunta, y más en fechas así de brindis y estos, pues a ver, ¿qué hago con el alcohol? Pues sí, quítate un poco el pan, los carbohidratos y pues ya el alcohol, que es azúcar, te compensará de alguna forma. Entonces, planear y compensar en el día, en cómo va a estar, si se puede tu semana, es clave. Ese sería para mí la idea. O sea, planeas todo lo que vas a hacer. Luego, poner dentro de la planeación el ejercicio. O sea, es que yo ese no lo puedo perdonar. Y no es un ejercicio que te va a implicar dos horas. No menosprecien 20 minutos de ejercicio. 20 minutos se genera esta cascada de endorfinas. Las endorfinas van a hacer que te sientas otra vez sano y que hagas elecciones saludables. Entonces, pues compensar de esa forma. Hasta una caminata diaria si no puedes hacer otra cosa, ¿no? Así es. O sea, camines. Pero moverte. Moverte. Y, ok, no diario. Bueno, está bien. Cuatro veces a la semana, por favor. O sea, es como, ya, dos entre semana y una el fin de semana serían tres. Bueno, pues le voy a sumar una cuando pueda. Ya en familia, tal vez tienen familia. Yo qué sé. Oportunidades hay. Digo, para terminar, dentro de todas las estrategias, ¿tú incluirías por lo menos un ayuno semanal o semestral? Digo, pero mensual. Mensual. O anual. Pero un ayuno de cuánto? 15, 16, 14. Te voy a decir sí y les voy a decir por qué. Yo soy pro ayuno. Me he hecho 24 y me encanta. Me encanta igual. Digo, no diario. Ajá. Hay que darle descanso a su digestión, por Dios. O sea, está sobrecargado de tantas cosas, grasas, alcohol, carbohidratos. Entonces, tu digestión, de entrada seguro el síntoma es o diarrea o inflamación o colitis o dolor y panzas así. Y o la panza es porque está inflamado el intestino. Entonces, el ayuno es la mejor estrategia para desinflamar el intestino. Entonces, una vez desinflamado, la digestión lo agradece, sensibilizas a las hormonas, que eso ya lo hablamos ahorita al principio, es clave. El ayuno te ayuda a balancear y equilibrar tus hormonas. Hormonas del apetito, de la saciedad, de regular glucosa, etc. Entonces, para mí es clave. ¿Cuánto comien? ¿16 horas o cuánto? Yo, para un día así drástico, que dices, ya llevo un exceso brutal, 16 horas. Muchos dirán, ¿a poco recomiendas el ayuno a una persona que tiene una descompensación, tiene diabetes, presión descompensada? Bueno, habrá que ver el caso. No estoy diciendo que todos háganlo. Bueno, ya con su doctor, de la mano del doctor, que le decían, tú no eres candidato al ayuno, pues ya está. Pero si no eres candidato al ayuno, es porque no eres candidato a excederte. O sea, eso es un hecho. Algo traes en tu metabolismo. Me encanta ese punto. Porque mucha gente dice, no, pero es que yo soy hipertenso, yo soy biometabólico, tengo no sé qué, o diabetes tipo 2. Pero si llegaste ahí, evidentemente, no podrás comer tus donas y toda esta cantidad de cosas. Porque tu médico no puede decir que te desea... Sí, sí, usted dese tres donas, no importa, no pasa. No, sí pasa. Entonces, pues sí. No, por eso digo, no hagan locuras, porque no las debiste haber hecho, porque un estilo de vida saludable no te lo permite. Margarita, ¿cuánto crees que una persona puede bajar por semana a partir de este momento que estamos en enero? Me voy a ver súper optimista. La teoría dice un kilo por semana. Sí, uno. Uno y medio. Exacto. Pero la verdad, así cuando le están costando trabajo, me quedo con 700 gramos. Pero el agua sí, de repente cuando te depletas te echas un kilo y medio de agua. Sí, si lo haces bien, o sea, si sí vas a desinflamarte en una estrategia para que bajes, claro que te puedes echar un kilo y medio a la semana, dos. Pero ojo, puede ser un kilo de agua y el kilo de grasa. Lo importante es bajar grasa. Claro. No hay más. Es importante eso. No te preocupes tanto por la báscula, busca tu porcentaje de grasa. Exactamente. Mariana, me encanta que estés con nosotros en Soy Fit y tú, y sobre todo en estas estrategias, porque le sirve a todo mundo. No importa en qué país vivas o demás, todos hemos comido en exceso en estas fechas. No, gracias a ti, Diego. Me encanta. Yo feliz de estar compartiendo con todos estos consejos. Y pues que haya más consejos y que sea un año lleno de hábitos saludables, por favor, actividad física y ya. Bueno, recuerden que cuidar la salud. Más allá de cómo te ves físicamente, hay que cuidar la salud. Suscríbanse en el canal, no dejen de ver todos los videos. Esta información no solo cura, te ayuda a vivir mucho mejor. Así que gracias, Mariana. Gracias. Yo soy Fit y tú. Gracias. 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 Gracias.